Chau. Chau. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las amigas del Museo de Arte con el San Francisco. Estamos aquí hoy en un día muy especial. Hace 75 años, Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura. Primera mujer hispano parlante y además primera mujer en Latinoamérica que recibe el Premio Nobel. Y hoy estamos aquí para poder presentar una charla con mi compañera Daniela Opasso que es coordinadora del área de Educación e Inclusión. Y yo soy Denise Pizarro, coordinadora de Proyectos del Museo. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Denise, muy bien. Hola a todos y a todas los que están acompañándonos en vivo. Esperamos que les guste mucho lo que les vamos a presentar. Así que, bueno, Denise, te dejo para que puedas empezar con la presentación. Vamos a subir la presentación. Sí. Gabriela Mistral, maestra, poeta intelectual y franciscana. Vamos, Daniela. Ok. Bueno, para comenzar, vamos a empezar a hablar un poco de la biografía de Gabriela Mistral en términos generales. Como bien dice, al comienzo de la presentación, ella fue no solo poeta, sino que diplomática. Representó a Chile en muchos países, tanto de América como Europa, en Estados Unidos también. Fue también una intelectual. Opinó acerca de muchos temas, escribió sobre muchos temas diferentes. No solamente consta de poesía su obra, sino que también mucha prosa, también escritos en prensa. Y también se le conoce y es muy conocida y reconocida por ser una pedagoga, una maestra. En Europa, en Estados Unidos también. No tuvo una formación como tal, regular, digamos. Sí ejerció en muchas ciudades de nuestro país, sobre todo, por al menos unos 15 años, aproximadamente. Ella nace en Vicuña el 7 de abril de 1889. Si bien nace en Vicuña, ella vivía en Monte Grande y se trasladaron a esa localidad porque tenía mejores condiciones para el parto. Su verdadero nombre es bastante largo. Ella se llamaba Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Y, bueno, de muy niña, ella tenía un carácter bastante tímido. No era muy dada a tener muchas amistades. Era más bien una niña solitaria. Y, de hecho, tenía problemas incluso para hablar. Esta timidez le provocaba dificultad para enfrentarse a las más personas. Y, incluso, su nombre no le era muy cómodo pronunciarlo. De hecho, ella cuando se presentaba solía decir Totila Yoyoy y se la escuchaba como de esa forma. Ella lo comenta, digamos, mucho después, como esta anécdota. Así que, es un poco a grandes rasgos. Continuamos con el siguiente... A ver, continuamos con la presentación. Bueno, entre sus obras más destacadas como libro, digamos, porque, como les decía anteriormente, ya tiene muchos escritos que publicó en diversos lugares, que son extractos, son escritos cortos, crónicas. Pero entre sus obras más destacadas son, por ejemplo, Desolación, que fue publicado en Nueva York. Ternura, que es un compendio, digamos, de rondas infantiles, un libro que está más pensado para niños. Juegos infantiles, rondas, etc. También está Tala y Lagar, que fue una de sus últimas obras publicadas. En 1945, se le otorga el Premio Nobel de Literatura, y es la primera mujer de habla hispana y la primera persona latinoamericana en obtenerlo. Por lo que, desde que se le otorga este premio, ya su fama mundial, que era bastante, se acrecenta mucho más, y ya empieza a ser notablemente reconocida ya a nivel mundial. Este premio Nobel, gracias a la traducción que hizo un escritor suizo, logró hacerse conocida, digamos, su obra dentro de la Academia Sueca, y es por eso que él logra recibir este galardo. Hoy, el 10 de diciembre, celebramos, digamos, la entrega de este premio Nobel, los 75 años desde que ocurrió esta entrega, y es por eso que estamos haciendo esta presentación. Y bueno, algo muy curioso también, y que siempre nos hace mucho ruido cuando lo mencionamos, es que el Premio Nacional de Literatura lo recibe mucho después, en 1955, y hay que señalar que, aún, aunque ella ya era premio Nobel, hubo algunos detractores que se oponían a que le entregaran este Premio Nacional de Literatura. Y finalmente, el 10 de enero, ella muere en 1957, en Nueva York, pues fue el último lugar donde ella vivió y donde ejerció el cargo de cónsul en ese entonces. Cuando muere, Gabriela Mistral fue despedida con muchos honores. De hecho, tuvo funeral en Nueva York, también en Panamá, en Perú, hasta que llegó a nuestro país. Tuvieron que embalsamarla, digamos, para que su cuerpo no pudiera resistir. Tantas despedidas que le hicieron a Gabriela Mistral. Bueno, también hay que destacar el tema familiar de Gabriela Mistral. Ella creció en una familia rodeada por muchas mujeres muy importantes en su vida y que ella siempre hizo mucha mención en las distintas entrevistas, distintos escritos que ella realizó. Petronina Alcayaga Rojas, su madre, ella era una mujer viuda que ya tenía una hija, que era Emelina Molina Alcayaga, media hermana de Gabriela Mistral. Y ella se casa en segundas nupcias con el padre de Gabriela Mistral, Jerónimo Godoy Villanueva. Pero la presencia del padre es bastante errática en la vida de Gabriela Mistral. Él iba y venía hasta que un día finalmente no volvió más. Y finalmente es criada por su madre y abuela, perdón, madre y hermana. Su madre trabajaba como costurera y su hermana trabajó como profesora, era maestra. Y es de ella quien recibe la inspiración o recibe, digamos, la vocación de la pedagogía. Gabriela Mistral tuvo algunos problemas también de niña en el colegio. Ella tuvo una directora que se llamaba Adelaida Olivares y ella en el colegio era la encargada de entregar el papel, el material. Y hubo un malentendido con este material porque como ella era un poco tímida, algunos niños o niñas le pedían más material del que les correspondía. Entonces, al final de cuentas, ella se quedó corta de material y la acusaron de robo. Y ella, como era muy tímida, de verdad, y no sabía defenderse, fue acusada de robo por esta directora. Los niños supieron esto, la esperaron después del colegio, la piedrearon incluso, sufrió bastante bullying, como se conoce hoy en día. Y finalmente ella deserta de la escuela y la expulsan por esto que ocurre. Y es la hermana quien empieza un poco a ver otras alternativas de cómo educarla. Y es cuando empieza a llevarla de ayudante a todas sus clases. Y es así como ella empieza a empaparse con el tema de la pedagogía, de la enseñanza. Y empieza también a seguir ese camino. Acá tenemos una foto de Gabriela Mistral con su madre y su hermana, que ya estábamos mencionando. Es del 1920 aproximadamente. Y podemos ver que hay una cercanía bastante fuerte con su hermana, sobre todo. Ella fue un gran referente para ella y siempre la recuerda con mucho cariño. A su madre también. Incluso ella le escribe un poema, un pequeño extracto, que les voy a leer, es muy pequeño. Que ella, claro, como era una persona viajera y no vivió mucho tiempo en Chile, no estuvo en contacto directo con su madre toda su vida. Entonces siempre le escribía muchos poemas, la extrañaba mucho. Y una vez que muere, ella escribe lo siguiente. Mi madre vivió hasta los 84 años. Era una mujer muy hermosa y muy delicada, cuya voz, que convendría oír, me habla siempre en el recuerdo, como la más perfecta voz humana que yo haya escuchado. A esa voz suave y patética se le había subido la caridad maravillosa de su corazón. O sea, la madre de Gabriela Mistral también no solamente fue un referente como madre, sino también como un referente como de caridad. Y la caridad que acompañó a Gabriela Mistral durante toda su vida. Ella era una persona que era reconocida por esa entrega que tenía hacia el prójimo y era una persona muy empática también. Como niña que le ha vivido muchas carencias también. Pasa que tiene esa empatía. Continuamos. Bueno, aquí vemos una fotografía de Gabriela Mistral muy niña, con su abuela paterna, Isabel Villanueva. Ella es muy importante en el sentido de que es una persona que, bueno, por su edad estaba quedando ciega y tenía una biblia que siempre le pedía a Gabriela que le leyera. Entonces Gabriela Mistral empezó a acercarse al gran libro, como ella le llamó. Gracias a su abuela paterna. Y bueno, ella menciona también después en entrevistas que es este gran libro, uno de sus grandes referentes literarios, y que siempre es una lectura que la acompañó durante toda su vida. Entonces es muy importante la abuela en este, en este, digamos, conocimiento literario que ella empieza a tener de este gran libro. Bueno, aquí una foto del padre que ya habíamos mencionado, que también fue maestro y que tenía cierta afición también por la escritura, a la literatura, y una persona también muy viajero. O sea que ella, que Gabriela Mistral, dice heredó de su padre. Bien, Gabriela Mistral comienza desde muy pequeña a escribir. Desde 1904, Gabriela Mistral comienza a enviar sus creaciones literarias a periódicos de la zona, como La Voz del Elqui y El Coquimbo, con solo 14 años, como les comentaba. Ella, los seudónimos que utilizaba para firmar sus trabajos eran Alguien, Soledad, Alma, Lucila Godoy y Alcayaga, entre otros. Y como Gabriela Mistral, fue el último seudónimo que ocupó y que bien se quedó, finalmente. Ya en algunos textos publicados, la Constitución de Ovalle de 1908 es cuando comienza a aparecer. Pero, fue en los premios, en los premios de los Juegos Florales, con los Sonetos de la Muerte, quien, donde Gabriela Mistral consagra finalmente su seudónimo. Y ese premio es una amiga la que envía los Sonetos de la Muerte, sin ella saber. Solo ella fue, y este premio era de la Universidad de Chile. Y ella simplemente fue, como público, a observar cómo ganaba este premio. Desde ahí se podía deslumbrar la humildad que tenía con su trabajo Gabriela Mistral. Y les queremos leer una prosa que ella lee, que ella escribe, que se llama ¿Cómo escribo? Y es en una tarde de enero de 1938, donde los cursos americanos de vacaciones que se celebraban en Montevideo se reunieron en el patio de la universidad. Aquí estaban Alfonsina Storni, Juana de Ibarború y Gabriela Mistral, para contar cómo escribían sus versos. Y Gabriela, luego de hacer el cumplido elogio de Alfonsina y de Juana, dijo las siguientes palabras. Y de acá sacamos el extracto. Mientras fui criatura estable de mi raza y mi país, escribí lo que veía y tenía muy inmediato sobre la carne caliente del asunto. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada, voluntaria, parece que no escribo sino en medio de un vaho de fantasma. La tierra de América y la gente mía, viva o muerta, se me ha envuelto un cortejo melancólico, pero muy fiel. ¿En qué más envolverme? Me forra y me oprime, y rara vez me deja ver el paisaje y la gente extranjeros. Escribo sin prisa, generalmente, y otras veces con una rapidez vertical derrodado de piedras en la cordillera. Me irrita en todo caso pararme, y tengo siempre al lado cuatro o seis lápices con punta, porque soy bastante perezosa, y tengo el hábito regalón de que me den todo hecho, excepto los versos. Finalmente, ahora, en el tiempo en que yo me peleaba con la lengua exigiéndole intensidad, me solía oír, mientras escribía, un crujido de dientes bastante coléricos, el rechinar de la lija sobre el filo romo del idioma. Ahora ya no me peleo con las palabras, sino con otra cosa. He cobrado el disgusto y el desapego de mis poesías, cuyo tono no es el mío, por demasiado enfático. No me excuso, sino aquellos poemas donde reconozco mi lengua hablada, eso que llama Don Miguel el Vasco, la lengua conversional. Acá podemos ver también en los dos diarios donde fueron sus primeras publicaciones, y la primera publicación que hizo fue el perdón de una víctima, y la siguiente fue Carta Abierta firmada por Lucila Godoy Alcayaga en 1904, cuando tan solo ella tenía 14 años. Y otro lado de Gabriela Mistral tiene que responder también a su espiritualidad. Gabriela Mistral atraviesa un eje que pasó por diferentes experiencias, filosofías, prácticas y religiones. Para Gabriela Mistral era muy importante la espiritualidad que fuese como su columna vertebral, ya que Gabriela Mistral había pasado una vida bastante dura, desde chica, abandonada por su padre, por el cual no guardaba rencor, de hecho, en la exposición pasada que había tenido, que hizo nuestra compañera María Ángel con su colectivo, está alojada en nuestra página web. Podemos ver en esa exposición un extracto donde decía que no sentía rencor, por ejemplo, por su padre, que de él había heredado las patisuelta, sus ganas de viajar. Y ahí también habían visto como en la misma exposición se conversar sobre el gusto por lo divino, por la divinidad. Y esta divinidad, ella la busca transversalmente en el catolicismo, desde muy chiquitita, como bien decía mi compañera Daniela, ella leyó desde muy pequeña y completamente enamorada de David. Ella decía que la Biblia era uno de los libros donde más había visto la hermosura del lenguaje del humano, algo que después se compara con Dante, que lo podría haber encontrado ahí. Y es ahí donde el catolicismo la cobija y cobija también a toda su familia. Luego, cuando Gabriela Mistral va creciendo, se encuentra con la teosofía y empieza a buscar con la teosofía y la teología, ella empieza a buscar cosas más concretas con respecto a la divinidad. Luego, cuando se va a Antofagasta y después de Antofagasta hacia los Andes, en ese tiempo Gabriela Mistral se encuentra con el budismo. Y en el budismo, ella se conecta con otra área que es sobre el oriente, empieza a leer textos del oriente y empieza a buscar cómo encontrarse con ella misma, cómo conectarse con su ser interior y por qué es importante toda esta área espiritual de Gabriela Mistral. Si bien la teosofía es la teoría finalmente de la divinidad que ella estaba buscando, el catolicismo era la cuna que sostenía finalmente a Gabriela Mistral y su familia, el budismo lo que hace es activarla a la introspección y no sentirse culpable por ser una mujer solitaria en un principio porque ella era muy silenciosa y decía que le gustaba escribir en el silencio y en la soledad. Entonces, el budismo lo que hace es estado zen al conectarse de hecho con maestros de la India a través de cartas ella pudo reafirmar este silencio reafirmar este espíritu e ir haciendo una mezcla de todas estas investigaciones que tenía investigación lo podemos ver ahora desde la distancia pero ella simplemente estaba viviendo la espiritualidad para luego terminar con el franciscanismo si pueden ver en la imagen nosotros tenemos como una flecha para poder hacer una especie de línea de tiempo sin embargo en esta flecha abajo debería decir cristianismo porque el cristianismo la acompañó durante todo el periodo y este cristianismo es la que después se conecta por el franciscanismo cabía la ministra una amante naturaleza una defensora de la naturaleza también de hecho Daniela si me puedes ayudar con ese dato tú me contabas que los textos políticos de la ministra por ejemplo ella era una precursora porque estaba en contra de la minería ¿por qué Daniela? Bueno ella decía que la minería lo que hacía era empobrecer el territorio la naturaleza y también empobrecía un poco el alma de quien ejercía la minería en sí porque era un trabajo que se realiza como en un terreno bastante oscuro muy peligroso y ella proponía que para que un país pudiera ser o para que Chile pudiera ser un país con una mejor economía con mejor prosperidad era útil darle mano también a lo que era nuestra tierra que teníamos una tierra muy fructífera que era muy dada a generar mucho tipo de alimentos diferentes como bueno lo hemos notado y lo sabemos también todos nosotros y que era en eso que tenía que hacer hincapié Chile de ese entonces sobre todo pensando que ella es considerada por muchos como una precursora de lo que después fue la reforma agraria y ella bueno tiene muchos escritos también que menciona y habla sobre ese tema entonces para ella la minería venía un poco a ser lo opuesto a lo que significaba el trabajo en la tierra porque era un trabajo obviamente por la minería finito y que digamos provoca escasez de algunos recursos tan importantes como por ejemplo lo es el agua y eso era lo que decían algunos escritos Gabriela Mistral bien sí y bueno de ese amor por la naturaleza y por esa conciencia de la naturaleza se comienza a acercar al mundo franciscano y ella viaja a Asís no está muy claro si es en México o cuando viaja a Asís que ella se enamora completamente de la vida de San Francisco de Asís le es coherente con su pensar y con su sentir y en ese momento es cuando se acerca al mundo del franciscanismo y se hace hermana terciaria los franciscanos tienen tres órdenes que es los franciscanos las carizas y los hermanos terciarios los hermanos terciarios pueden ser laicos y es Gabriela Mistral que la aceptan como hermana terciaria también este franciscanismo viene desde se vuelve a conectarse y vuelve desde los inicios de la familia de Gabriela Mistral porque había un franciscano que la acompañaba como consejera a la familia y ese fue su primer acercamiento cuando ella era chiquitita que este franciscano el hermano Cristán Fernández sí y a través de y finalmente ella atravesó por todos esos por todas estas teorías por estas prácticas estas filosofías las religiones para poder finalmente terminar sus días como franciscana y hermana terciaria de hecho a ver por acá las puedo mostrar bueno ahí hay una imagen de la Biblia que ella tiene y que la acompañó por gran parte de su vida adulta y esta es una Biblia que está en el museo en estos momentos de la sala Gabriela Mistral la sala exclusiva que tiene el museo para los los objetos de Gabriela Mistral y esto es con su puño y letra y luego encontramos los motivos de San Francisco los motivos de San Francisco Gabriela los fue publicando en distintos diarios de Chile y Argentina en Chile fue en el Mercurio y en Argentina si bien no nos equivocamos en la nación en el diario de la nación y pero es editado en 1965 es una edición póstuma en todos los motivos de San Francisco que los pueden encontrar en Memoria Chilena allí pueden hay una versión bueno hay muchos libros también que están en PDF y ahí hay una versión donde ustedes pueden leer como ella escriba una prosa bastante bella dedicada a San Francisco y así de hecho les puedo leer a ver si alcanzamos una muy chiquita y hermosa que le escribe a San Francisco por acá debe estar que es de sus ojos o tal vez cuando lo encuentre después lo podemos lo podemos leer podríamos leer sí al final los voy a buscar y al final les leo una prosa pequeña que le hace a San Francisco vamos Dani con tu parte bueno es muy importante cuando mencionamos que Gabriela Mistral estuvo en México hablar de la figura de Pedro Aguirre Cerva bueno él antes de ser presidente de Chile fue también ministro de educación y estuvo encargado de la instrucción primaria antes de ser ministro es allí donde conoce a Gabriela Mistral en 1916 y empiezan a establecer una relación bastante cercana él la nombra directora del colegio del liceo de Punta Arenas y es allí donde empieza una relación no solamente con Pedro Aguirre Cerva sino con la esposa Juana de Aguirre y es una amistad bastante estrecha él hace el contacto con el ministro de educación en el año 1922 el ministro de educación de México José Vasconcelo y es gracia a Pedro Aguirre Cerva que finalmente ella viaja a México y empieza a trabajar junto a José Vasconcelo en la reforma educacional que se realizó ese año en ese país además de este de este lazo se puede notar que por ejemplo en la primera edición de Desolación el primer libro que ella publicó ella dedica le hace una dedicatoria a Pedro Aguirre Cerda y a su señora Doña Juana de Aguirre y bueno ella le dice a don Pedro Aguirre Cerda y a la señora Doña Juana de Aguirre a quienes debo debo las horas de paz que vivo o sea claro ella viaja a México pero Pedro Aguirre Cerda y su señora se encargan también de que ella esté con todas las comodidades posibles y además en México la reciben con mucho cariño ella siempre habla en muy buenos términos de su estadía ella sintió un cariño que quizás en Chile cuando ella vivió de niña no sintió nunca entonces para ella fue muy significativo su estancia en ese país y siempre siempre habló muy bien de hecho también en México dejó bastante huella hay muchos por ejemplo colegios con su nombre o se le ha dedicado muchos honores en vía también se le dedicó entonces su paso por México fue bastante importante y todo gracias a Pedro Aguirre Cerda también él realizó un libro sobre la reforma agraria y también él se lo dedica a abrir la mistral entonces hubo también un cruce ahí de de dedicaciones digamos de mucha camaradería de mucho de mucha complicidad digamos por estas ideas que tenían de educación y de cómo ellos veían en la educación una posibilidad de ejercer la democracia tal y como ellos creían era necesario y de universalizar también la educación o sea también ese era un objetivo en común que ellos tenían y que lograron llevar a cabo durante el tiempo que trabajaron juntos entonces bueno acá vemos una carta también ellos hay un libro también que habla de de todas las cartas que ellos se mandaban digamos entre Pedro y Recer de Abraham Mistral y acá no sé si Denise puede leer un extracto de alguna de alguna parte de esta carta si lograron apreciar sí voy mi jefe puso en mi conocimiento las gestiones hechas por usted ante el ministro de instrucción en mi favor con motivo de la no puedo hablar bien de la vacancia del liceo de Rancagua diome con ello un motivo satisfacción y aún puedo decirle en orgullo muy grande un orgullo muy grande orgullo muy grande es grato ver que una mano se extiende desde lejos hacia nosotros pero si pero si ella es la de un hombre de su casta el reconocimiento y la alegría pueden volverse legítimamente legítimamente soberbia ahí está claro ella mantenía una correspondencia bastante así hasta la muerte de Pedro y Reserva así que siempre estuvo muy presente digamos en su recorrido en su camino y bueno fue como la primera experiencia que Gabriela Mistral tuvo en el extranjero entonces siempre estuvo muy agradecida por ese salto digamos en su carrera profesional que ya vio gracias digamos a la colaboración del matrimonio en general del matrimonio aquí pasemos a la a la siguiente sí vamos que me cuesta un poco acá a ver a veces se encienda se pega bien otra otra dimensión de Gabriela Mistral es la de justicia social la foto que estaba acá es de Gabriela Mistral saludando de la intendencia de Valparaíso en 1954 en su último viaje a Chile es muy importante en ese momento ella ha dado un discurso en Valparaíso con respecto a la importancia de de la mujer en esos momentos como activista social y activista política en ese mismo discurso ella se preocupa mucho de la economía de nuestro país y también lo que queríamos mostrar que para Gabriela Mistral la justicia social tenía distintos ejes muy transversales en su historia y la construcción también de su relato constante recuerden que ella es diplomática también no es solamente profesora y poeta sino que también ella es en la ONU se da unos discursos completamente profundos y críticos sobre la sociedad de Latinoamérica también podemos recordar que Gabriela Mistral la época que estaba viviendo en la época que también se desarrolla cuando gana el premio nobel estábamos entre guerras si bien no era tan fuerte la guerra o lo que estaba sucediendo por lo menos Latinoamérica Europa estaba muy impregnado de mucha sangre y muerte como ella comentó en un momento y bien sus ejes son la educación los trabajadores y las trabajadoras los pueblos originarios y las mujeres en educación ya hemos podido yo me imagino que muchos ya han podido ver que la defensa sobre los niños y las niñas de las escuelas rurales Gabriela Mistral ocupaba como estandarte para poder activarse hacia ellas hacia la sociedad finalmente por otro lado también Gabriela Mistral y esto también es algo que se comenta la exposición que está alojada en nuestra página web que es Instinto lo Divino que lo comentó nuestra compañera previamente María Ángel en la educación ella se preocupa de hacer poesía profunda para niños niñas y adolescentes y que no fuese simplemente una poesía que se aprendieran de memoria y la dijeran es ahí donde aparecen las rondas es ahí donde ella ocupa como herramienta su poesía porque ahí también aparecen pisecitos de niños que si bien por muchos años se ha enternecido ese poema ese poema habla sobre lo fuerte que es que los niños y las niñas de las zonas rurales fueran a descalza hacia la hacia el colegio o anduviesen descalzas de hecho cuando habla de zonas azulosas de frío a eso es a lo que se refiere y en esto como comentaba Daniela previamente es como ella hace también un acercamiento a la educación como una herramienta hacia y previamente lo hace antes de que suceda 30 años antes casi si no me equivoco de la reforma agraria la reforma agraria podemos recordar que se hace una ley para que las niñas y los niños fueran de donde fueran de latifundo o de campesinos estuviesen con zapatos o zapatos chalas no pueden estar más a pies descalzos era una obligación como uno de los derechos de los niños y niñas de esa época por otro lado también los trabajadores y las trabajadoras ella también vio como su madre trabajaba profundamente para poder darle sustento también su hermana defendió constantemente a los trabajadores de su zona a los mineros a las obreras a los obreros a las trabajadoras ella los defendía y con una crítica muy fuerte con respecto a cómo era el salario y cómo se discriminaba ya en ese tiempo el salario entre hombres y mujeres también por tercer en el tercer eje que finalmente es esta columna vertebral que la espiritualidad y que también es ligada con la justicia social era la lucha por los pueblos originarios como ella a ella le dolía finalmente todavía en 1920 que los pueblos originarios seguían siendo masacrados seguían siendo golpeados sus culturas su como visión y su y la conexión su como visión y la conexión que tenía con la naturaleza como vivir con la naturaleza de hecho Daniela si nos puede ayudar con un extracto de uno de los de los creo que es una de las publicaciones que hace Gabriela Mistral con respecto al pueblo mapuche lo hace en el diario La Nación en Buenos Aires en 1932 y ella habla lo siguiente ¿cómo los hemos matado? el pueblo araucano se sume y se pierde para el mundo después de su asumada a la epopeya la conquista de Chile se consuma en toda la extensión del territorio excepto en la zona de la maravillosa rebeldía la colonia sacude de tanto en tanto su modor para castigar a la digna indiada con incursiones sangrientas y rápidas que la aplacan por uno o dos años acabado el coloniaje vulgar y poltrón llegará la independencia sin traer novedades hazañosas en la zona de en la zona centauresca trayendo solo ciertos procedimientos nuevos en la lucha mucho se ha asegurado que el alcoholismo es la causa más fuerte de la destrucción indígena o la única de sus causas la que escribe vivió en ciudad chilena rodeada de una reducción y puede decir alguna cosa de lo que entendió mirándoles vivir un tiempo bueno perfecto el acto de lo que ella señala y que bueno es bastante contingente lamentablemente con lo que vivimos actualmente y ella muestra una postura bastante clara también en cada cosa que ella opina ella es muy clara y muy precisa sin importar quizás si a alguien lo puede tomar mal o no o sea ella es bastante directa al momento de ejercer una opinión y lo hace siempre con bastantes argumentos y bien clara de lo que está hablando y diciendo entonces eso también es una característica propia de Gabriela Mistral claro y además también y bueno el último tema el de mujeres Gabriela Mistral es una defensora de los derechos de de la igualdad de las mujeres pero en particular en ese tiempo había un movimiento feminista bastante importante que estaba sucediendo en Chile pero era ella decía que no le gustaba apegarse a ese movimiento feminista dado que eran muchas mujeres de la elite si bien era muy importante que se hablaran que se manifestaran que finalmente exigieran los derechos que como humanas les correspondían pero y como ciudadanas también pero las mujeres no estaban incluidas en ese movimiento las mujeres rurales entonces es ahí donde ella comienza a movilizarse para que las mujeres rurales se empezaran a instruir y hay un texto que ella escribe que es la instrucción de la mujer que lo escribe a los 17 años Gabriela Mistral tenía alrededor de 36 años cuando el movimiento feminista en Chile y sobre todo en las grandes capitales de nuestro país se estaba movilizando este feminismo sin embargo es Gabriela Mistral a los 17 años cuando escribe este extracto vamos a leer un extracto de las instrucciones de la mujer que es así retrocedamos en la historia de la humanidad buscando la silueta de la mujer en las diferentes edades de la tierra la encontraremos más humillada y más envilecida mientras más nos internemos en la antigüedad su engrandecimiento lleva la misma marcha de la civilización mientras la luz del progreso irradia más poderosa sobre nuestro globo ella agobiada va hirguiéndose más y más y es que a medida de que la luz se hace la inteligencia se va comprendiendo su misión y su valor y hoy ya ya no es la esclava de ayer sino la compañera igual para su humillación primitiva ha conquistado ya lo bastante pero aún le queda mucho para explorar para entonar un canto de victoria bien y eso tiene que ver con que Gabriela Mistral finalmente en este trío en esta triada matriarcal finalmente que es criada ella ya sus 17 años entendía la importancia de la mujer como engranaje y como como ciudadana finalmente y activista en nuestra sociedad aquí hay un extracto con respecto a Gabriela Mistral cuando escribe sobre la falsa la mala caridad que es una recopilación de la obra mistraliana de Pedro Pablo Sege y también comenta aquí que la falsa caridad se le parece a es un filántropo pertenece a cuántas instrucciones restañan oficial y periódicamente aquellas heridas sociales que aparecen a plena luz en ninguna petición de beneficio en ninguna corona fúnebre de las que usa hoy falta su nombre la cifra de ciertas donaciones suyas deja perplejo a lectores de los periódicos en que siempre se citan ella en esta en esta cita comenta como la importancia de la justicia social que que no es llegar y dar al que necesita sino estar con un sentido no es entregar simplemente y aquí podemos también ver como la vida espiritual por eso en estas dos láminas lo vemos con una flecha porque la vida espiritual y la justicia social de Gabriel la Mistral se unen en todas las dimensiones en su poesía en su activismo y en su diplomacia bueno y la relación obviamente que nosotros como museo tenemos con Gabriel la Mistral es precisamente que la orden franciscana es custodio del premio nobel tanto la medalla del premio nobel como el pergamino del nobel que fue entregado en 1945 en primera instancia no había un lugar específico o no había un lugar dedicado a Gabriel la Mistral dentro del museo pero en 1983 se crea esta sala donde vemos acá una imagen de ella desde afuera desde el pasillo donde no solamente está el premio nobel de literatura y el pergamino bueno están las réplicas en ese lugar los originales se encuentran resguardados por los franciscanos en el mismo convento además de estos dos objetos están otros objetos personales de Gabriel la Mistral que fueron llegando sobre todo a través de la donación de Doris Atkinson la sobrina de la primera albacea de Gabriel la Mistral Doris Dana bueno acá se puede ver la sexta sala que fue inaugurada como yo decía el 16 de noviembre de 1983 y que en la parte superior se puede encontrar un extracto del testamento que ella escribió cuando decide dejarle a la orden si puedes pasar al siguiente diapositiva para que se vea un poco más grande bueno aquí hay un extracto que ella escribió el 17 de noviembre de 1956 en Nueva York donde ella dice lego al pueblo de Chile bajo la custodia de la orden de San Francisco la medalla de oro y el pergamino que fueron otorgados por la Academia Nobel entonces aquí nosotros en el museo se encuentra digamos esta placa que recuerda el porqué está en este sitio este importante premio digamos de Gabriela Mistral bueno otro de los objetos que se encuentra dentro de la sala es este crucifijo bueno como sabemos ella era una persona muy espiritual pero que siempre estuvo bien marcada con lo que era el cristianismo digamos y se cuenta que siempre cargaba con uno y hay una cita que es muy conocida sobre Gabriela Mistral de cuando ella las impresiones que ella tuvo al recibir la noticia del premio Nobel y dice así estaba sola en Petrópolis en Brasil en mi cuarto escuchando en la radio las noticias de Palestina después de una breve pausa en la emisora se hizo el anuncio que me aturdió y que no esperaba caí de rodillas frente al crucifijo que siempre me acompaña y bañada en lágrimas oré Jesucristo haz merecedora de tan alto lauro a esta tu humilde hija esto fue el 15 de noviembre de 1945 cuando ella se entera que ha sido premiada con este con este galardón acá vemos la medalla está la original y hay una réplica original que entregó la Academia de Soca al museo y que es la que está permanentemente en exhibición bueno vemos la cara de Alfred Nobel la persona que creó este premio y también se encuentra bueno la medalla es igual para todos las personas que reciben el Nobel es digamos estandarizada pero el pergamino el pergamino es es individual ¿no es cierto? sí ese pergamino lo lo hacen para cada ganador o ganadora y en este caso la iconografía de este pergamino responde a la a la visión que tienen de Gabriela Mistral si bien pueden ver hay un gran sol detrás un niño en brazo en sus hombros también está es una mirada muy incaica que es una es una observación que hemos tenido junto con con Daniela esta mirada incaica que se ve dado que es en el norte de nuestro país y aquí rodeada de mujeres y de de un nativo de Chile y esto tiene una está escrito en sueco pero su traducción está acá en la siguiente la primera en la primera parte de la lámina que podíamos ver con el niño en sus hombros dice la academia sueca en reunión celebrada el 15 de noviembre de 1945 y de acuerdo a las instrucciones del testamento de Alfred Nobel redactado el 27 de noviembre de 1895 ha acordado otorgar el premio Nobel de literatura del año del año 1945 a Gabriela Mistral por su poesía lírica inspirada por poderosas emociones y que ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealista de todo el mundo latinoamericano Estocolmo 10 de diciembre de 1945 esta la traducción literal del texto original que está en el en el pergamino que se le entrega al premio Nobel Daniela bueno también dentro de los objetos que hay en esta sala nos encontramos con este prendedor que pueden ver que está en uso en esta foto en este detalle de esta foto que aparece Gabriela Mistral se cuenta que este prendedor fue usado cuando ella recibe el premio Nobel de literatura y la verdad es que fue usado bastante pocas veces porque bueno Gabriela Mistral es una persona bastante sencilla en su vestir entonces no era muy usual verla con muchas joyas o con muchos adornos esta fue una donación que realizó también la sobrina de Doris Dana Doris Atkinson al museo durante el 2008 donde ella dona algunos objetos tanto a la Biblioteca Nacional como al Museo de Arte Colonial de San Francisco así que este es uno de los prendedores uno de los objetos que ella tuvo en sus manos y que podemos ver nosotros actualmente en la sala Gabriela Mistral junto con ese objeto también se encuentra este otro objeto que es una condecoración que la entrega la Universidad de Columbia en Estados Unidos en 1954 es muy importante esta universidad para la para la la carrera de Gabriela Mistral porque en 1922 antes de que se publicara Desolación hubo un catedrático Federico Onis que él tenía una cátedra sobre literatura latinoamericana y le presenta a algunos profesores de español algunos versos de Gabriela Mistral y causó tanto impacto en el público y causó impacto sobre todo porque no estaban publicados entonces ellos deciden hacer una publicación sobre Gabriela Mistral y es allí donde ella logra un poco de reconocimiento internacional o donde empieza su reconocimiento internacional entonces es muy importante esta universidad digamos y lo que se realizó allí para la carrera sobre todo literaria de Gabriela Mistral otro otro objeto que nosotros encontramos también en esta sala es una carta de puño y letra que Gabriela Mistral le escribe a su amiga Rita Echeverría ella ella se la escribe pidiendo la información sobre flora y fauna del lugar donde ella vive que si mal no recuerdo es hacia el sur ¿no es cierto? ella le pide información de la flora y fauna porque ella estaba realizando o escribiendo el poema de Chile que lamentablemente no alcanzó a finalizar pero que fue editado de manera póstuma acá podemos ver un poco de la escritura de Gabriela Mistral y también es muy interesante que se encuentra digitalizada una respuesta si no me equivoco Denise si esta carta no está digitalizada porque Doris alquizo la entrega al museo y las otras cartas las entrega a la biblioteca nacional ustedes pueden encontrar si quieren en memoria chilena la respuesta de esto pero la carta ella le habla a su querida amiga Rita que era directora de un colegio donde le pide como dice Daniela información para hacer el poema de Chile y ella en esta misma carta la respuesta que está digitalizada le cuenta que está muy enferma también porque ya estaba enferma Gabela Mistral en esa época y también está muy enferma y que se iba a retirar de la docencia Gabela Mistral lo lamenta mucho y hay como todo un hilo que es seguir de esta carta y bueno como también comentaba esta carta era para buscar información para hacer el último libro que era poemas de Chile donde Gabela Mistral finalmente percibe intuye dado a su enfermedad que se que estaba muy enferma y que iba a morir entonces es muy interesante ver como en el libro poemas de Chile ella se presenta como un fantasma en uno de los poemas que se llama La Huerta ella habla con un con su hijo supuestamente y ella le dice pero por qué recuerda que yo estoy muerta y no necesito de estas cosas pero yo creo que tú aprendas de la naturaleza y finalmente Gabela deja preparado el libro pero si se edita después de su muerte al igual que los motivos de San Francisco si bien lo que hemos presentado hasta ahora es con respecto a la vida de Gabela Mistral nos hemos muy enfocado en su justicia social en su educación en su mirada para la mujer acompañando también con su espiritualidad y eso porque creemos que el premio Nobel de Gabela Mistral del cual hoy celebramos que son 75 años si bien responde a extractos de la poesía de Tala desolación y ternura y otro más y ternura claro y ternura también responde a la vida de Mistral a lo que es ella en el pergamino también dicen que es para una mujer la mujer casi de América o sea era la mujer que tenía América en su corazón entonces América en sus hombros acompañada de América y sobre todo latina entonces la preocupación por una justicia social como bien dije por la educación de las niñas y niños de nuestro país por la igualdad por los derechos de cada uno y cada una siempre como herramienta educacional finalmente como como de rebeldía muy rebelde Gabriela Mistral también a los estigmas que le iban colocando por eso se iba yendo ella dice que es una autoexiliada y que de esa forma es como ella pudo aprender a escribir entonces por eso celebramos este premio nobel con su vida con sus profundidades con toda su dimensión y eso también es lo que estamos haciendo hoy y lo hemos hecho también a lo largo de de Chile en el tiempo que se podía viajar en el tiempo que se podía viajar fuimos y creamos esto que se llama la itinerancia de la medalla y pergamino del premio nobel y otros objetos y el fin de la itinerancia era descentralizar la cultura mistraliana dar a conocer la relación de la mistral con la figura de San Francisco y el premio nobel de la literatura y el primer lugar que fuimos fue en el 2019 en la itinerancia de la escuela de la mistral fuimos a Tomé región del Bío Bío en una escuela llamada Gabriela Mistral a cada lugar que vamos con el premio nobel vamos acompañados o acompañadas de un franciscano para contar esa parte espiritual de Gabriela Mistral y es súper interesante lo que pasa con los niños y las niñas que pueden comprender esa dimensión de Gabriela les hace sentido y pueden entender cómo todo se interlaza finalmente acá podemos encontrar cómo el diario La Estrella Escuelas Tomecinos reciben el nobel Gabriela Mistral fue súper interesante esta experiencia porque era casi el nobel era un rockstar Gabriela Mistral era la estrella era una estrella más importante de pop yo llegué con el premio nobel y en ese momento la gente aplaudía y estaban muy emocionados en esta escuela agradecemos ojalá en algún momento poder volver a conectarnos sobre la acogida que nos dieron a todos los trabajadores del museo y y además la importancia de los niños y las niñas que estaban en esa en esa escuela que era de básica de perdón de pre básica hasta cuarto medio de saberse todos un poema de Gabriela Mistral estaba sostenida en base al mundo Gabriela Mistral luego nos fuimos a Chiloé y estuvimos por muchas islas y aquí pasó algo muy mágico y especial es que no conocían el premio nobel no sabían cómo era un premio nobel y muchos y muchas se interesaron en escribir luego de ver esto fue súper interesante acá estaban viendo lo que significaba acá nuevamente nos encontramos en otra escuela y la última integrancia que pudimos hacer ya con acá fue muy importante porque el estallido y la revolta social ya estaba en pie y aún así pudimos ir a Chillán en la región de Ñubre en el 2019 y en esta itinerancia armamos un conversatorio con los pocos alumnos que ya estaban en clases que fue en diciembre llamamos un conversatorio de ¿qué hubiese dicho Gabriela Mistral? hace un año justo sí sí ¿qué diría Gabriela Mistral de todo esto? y ahí analizamos junto a a Esteban que está de cumpleaños hoy sí a otra amiga que era María Fernanda María Fernanda sí nos contaron mucho más ellos a nosotras sobre Gabriela Mistral eso fue súper interesante Ñuble Chillán nos enseñó mucho Gabriela Mistral en esa ocasión así que esa es la itinerancia que estábamos haciendo y bien la idea es volver a hacerla en cuanto la presencialidad pueda tomar forma nuevamente y por eso hacemos hoy este video esto es lo que hacemos ahora siempre la itinerancia y lo queremos hacer para que todos y todas lo puedan ver lo puedan compartir y también cumpliendo con lo que dice el testamento de Gabriela Mistral que en el fondo ella le dio al pueblo de Chile este premio o sea no es exclusivo de la orden ellos son los encargados de custodiarlo pero también como museo tenemos la misión de que todos y todas conozcan este premio y puedan tener contacto con él y saber cómo llegó a Gabriela Mistral a obtenerlo qué camino recorrió qué cosas tuvo y no tuvo que hacer para poder llegar a tan alto lauro como ella dice y bueno acá una imagen también de cómo estaba expuesta esto en Chillán en la sala menor que se encuentra al costado de la iglesia San Francisco de Chillán y que fue un espacio bastante interesante porque la gente se acercaba con mucho con mucho grado a mirar a observar nosotros contándolo un poco la historia de cómo había sido y también mucha gente que más antigua de Chillán tenía otras historias muy interesantes que contar sobre Gabriela Mistral por ejemplo ella le escribió a un niño chillanejo que salvó a Chillán de un incendio cuando hubo el terremoto del 39 ella escribió una crónica de este niño y también a nosotros nos dio otra perspectiva de el paso que ella iba dejando en las ciudades a las que iba que era bastante bastante potente o sea siempre dejando una huella y algo que o algo que contar o algo que escribir sobre algo algo propio de la ciudad y eso también es una característica de Gabriela Mistral muy destacable entonces no sé si quiere agregar algo más sobre sobre esta generancia que bueno fue la última que hemos realizado y esperamos en un futuro poder realizar otras en un futuro próximo ojalá sí y bueno con respecto a esto bueno acá hay muchos más hay comentarios en 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 facebook nos comentan que muchas gracias que muy interesante cómo nos pueden contactar nos pueden contactar a través del correo proyectos arroba museosanfrancisco punto com igual lo dejé pegado aquí en en los comentarios y bien esto fue hoy la si tienen alguna consulta lo pueden escribir por mientras a ver si las podemos leer y esto fue lo que hemos hoy preparado desde el museo para levantar la celebración por 75 años de nuestra Gabriela Mistral Lucila Godoy Alcayaga nuestra poetisa nuestra maestra nuestra intelectual franciscana hermana terciaria y bien eso muchas gracias les cuentan bien que hace poco lanzamos un video de un video sobre la sala Gabriela Mistral que está alojado en nuestro youtube nuestro youtube es Daniela Museo de San Francisco Chile lo dije bien ahí pueden encontrar bueno no solamente el video de Gabriela Mistral donde contamos un poco más sobre algunos objetos que hay de la poeta y también mostramos muy de cerca cómo son dónde están alojados sino que también van a poder encontrar muchas otras actividades que hemos realizado durante todo el año así que los invito a suscribirse porque estamos constantemente subiendo videos de charlas de bastantes temas interesantes sobre la colección sobre Gabriela Mistral y también próximamente nos vemos a lo mejor talleres por ahí u otras cosas bueno siempre estamos con nuevo material invitando también a muchos expertos en distintos temas que puedan complementar o ahondar en las temáticas del museo así que los dejamos invitados también a que puedan echarle un ojo ahí a la página de YouTube que está bastante interesante y con mucho contenido útil bien y además queremos agradecer a nuestro compañero Sebastián Fuenzalida porque todas las imágenes todas las fotos que ustedes ustedes vieron en nuestra presentación fue tomada por él no es tan fácil tomar una fotografía de una obra de arte así que es un trabajo importante el video que les mencionamos que estaba de la sala de la ministra también fue el realizador para él fue el realizador de este video quedó muy bien hecho el trabajo así que lo agradecemos le agradecemos profundamente y su paciencia para nosotras así que muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas que que nos acompañaron en esta oportunidad también las invitamos una vez más a que nos sigan en nuestras redes sociales Museo San Francisco Chile en Facebook e Instagram estamos subiendo tal como dice Dani mucha información contenido y Gabriela Mistral está presente transversalmente en todo nuestro contenido así que les agradecemos y recuerden si vieron esto invitan a las personas a que lo puedan ver en nuestro canal de YouTube o compartirlo a través de nuestro Facebook así que los esperamos en la próxima transmisión un abrazo a todos y a todas fuerza paciencia en este tiempo y esperemos vernos pronto presencialmente que estén bien chao muy bien chao